Estamos con Pantomima Full. ¿Quién crea más contenido que vosotros que todas las semanas estáis dándolo fuerte? Antes de los viernes, ahora incluso en tres semanas. Maldita sea, nos pasamos la vida haciendo noticias de eso. No es quejéis, hombre, no es quejéis que... Para rellenar viene bien. Cuando hay poca cosa... A ver, en realidad, creamos poco contenido. Incluso estas semanas que hemos subido algún vídeo el miércoles, no dejan de ser tres minutos a la semana. Quiero decir que, frente a todas las teorías de los gurús, de los algoritmos, de no, es que tienes que subir un vídeo por la mañana, otro por la tarde, hacer un directo y tal, también puedes no hacer nada. Y creo que si lo que haces está bien, funciona. Y, sin embargo, supongo que esos tres minutos llevan su trabajo, ¿no? Porque se tiende a considerar que el resto del tiempo estáis ahí un poco viviendo la bartola, pero hay que planearlo, hay que grabarlo, hay que editarlo. Solo nadie lo valora, tío. Nadie lo valora. Cuando acabaron, escurráis un minuto a la semana y ya está, hay que tirar con eso y aceptarlo, porque no vale de nada luchar por explicar que no, pero da igual. Estamos en una gala de entrega de premios a creadores. ¿Cuándo fue esa mañana? ¿Cómo fue esa mañana en la que os despertasteis y os disteis cuenta de que erais creadores de contenido? A ver, la expresión me parece asquerosa y... Bueno, solo es el nombre de los premios, no te preocupes. Recogeré el premio con mucho honor, pero nunca me llamaré a mí mismo creador de contenido, porque es como que no hice nada, ¿no? Es como de... o sea, te grabas viendo un vídeo y ya has creado un contenido, en el sentido de que, vale, hay un vídeo que antes no había, pero... Es un poco como el anillo único, es para reunirlos a todos. Como que no termina de haber un concepto guay para eso, porque antes eras youtuber, que también como que no te molaba y ahora es creador de contenido. A ver, nosotros yo creo que somos cómicos, pero bueno, creamos contenido cómico, supongo. Pero... ¿Y creáis contenido de comedia? ¿Qué contenido consumís? ¿Qué se pueda decir en horario infantil? Mucho clickbait vuestro, no zampamos. Mucho clickbait, en la oficina... pinchamos en todos. Has querido decir noticias virales por su calidad y contenido. Sí, exacto, perdón. Por ahí, por ahí. No, a ver, pues ya está, el contenido que se zampa a todo el mundo, ¿no? Pelis, series, algún vídeo... Es verdad que en internet creo que vemos... no vamos a decir qué, pero consumimos más para odiar que para... Se consume... Que para disfrutar. O bueno, disfrutamos como hateando, ¿no? Que al final es un poco de lo que hemos conseguido hacer una profesión. Pero sí, como vemos, nos gusta ver, no sé, pues de repente eso... Vídeos de gente que va a probar comida... Te da ideas también, te da ideas. Y vosotros además que hacéis perfiles de todo tipo, ganándoos el odio de todos aquellos perfiles y personajes. Claro, ganarnos lo dices. Sí, sí, claro. Sí, no, bueno, no creo que nos odien, pero... No, es broma. Tampoco, si nos odiasen, tampoco pasaría nada. A ver, el otro día que hicimos el periodista deportivo, bueno, y nos invitaron ahí los periodistas deportivos a su tertulia, o sea, creo que si ellos lo han sabido encajar, ya lo tienen que saber encajar cualquiera.